Por favor, entreguen la libreta, porque ya estamos ya en septiembre. Si no pagan, no entreguen la libreta. Bueno, es lo que ellos dicen así, pero quisiéramos que, por favor, que está ahora el señor, que autorice que nos entreguen la libreta de nuestros hijos. Sí, yo soy una mamá que tengo varios chicos acá. Yo porque estoy cerca, ¿eh? Si no, yo los mandaría a otro colegio. Pero en otro colegio no hacen lo mismo. Él dice que es privado, ojalá que lo hagan así. Ahora yo tengo las dos nenas que tengo acá en el colegio. Pagué la mitad de la cuota que tiene que ser. La otra cuota no, y no nos dan las libretas. Una contancia no nos dan porque no pagamos todo. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo en total acá cinco chicos que ven. ¿Cuántos tienen que pagar? Tengo tres en la secundaria y dos en la primaria. ¿Cuántos tienen que pagar? ¿Cuántos tienen que pagar? 500 pesos para cada uno. La entrega de las libretas está garantizada. ¿No depende del pago? No, no depende. A ver, solamente que tenemos, a ver, lo que tienen que aclarar, solamente que tenemos muchos padres que hasta la fecha no abonaron el Sema del Seguro Escolar, que es una cuestión, un requisito del Ministerio de Educación. ¿Cuántos alumnos tienen los tres niveles? No, en el nivel primario son 1.200 alumnos, en el nivel secundario 800 alumnos, en el jóvenes adultos ronda los 350 alumnos. La verdad que es una comunidad escolar bastante amplia. La verdad que es una comunidad escolar bastante amplia. La verdad que es una comunidad escolar bastante amplia. La verdad que es una comunidad escolar bastante amplia. La verdad que es una comunidad escolar bastante amplia. La verdad que es una comunidad escolar bastante amplia. La verdad que es una comunidad escolar bastante amplia.